¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, amigos del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Nos encontramos con la grata presencia del doctor Carlos Julio Arellano Ruiz, quien es el subdirector de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud. Doctor Carlos Julio, bienvenido al canal Nariño Televisión. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es la labor que cumple el Instituto Departamental de Salud de Nariño en la salud pública en nuestro departamento? Bueno, el Instituto Departamental de Salud tiene dos subdirecciones claramente identificadas. La primera es la de habilitación de servicios de salud en el departamento y la vigilancia de la calidad de los servicios prestados precisamente. Y por otro lado está la subdirección de salud pública, donde pues ya coordinamos, engranamos toda la política de salud pública del país para que en el departamento se haga efectivo. ¿Qué se entiende por salud pública? Salud pública constituye toda una serie de políticas, de modelos de atención y de procesos que se van articulando para que la población en general acceda a esos servicios de salud que, desde la ley que la constituyó como un derecho fundamental, el ciudadano pueda acceder a ella, llámese afiliado al régimen contributivo, al régimen subsidiado o la población incluso no afiliada, que es de la que nos encargamos más directamente nosotros como Instituto Departamental, para que ella pueda llegar en algún momento dado a acceder a esa afiliación. Y el Instituto se encarga de velar, digamos, por eso y monitorear, vigilar y, digamos, controlar que eso se aplique, ¿cierto? Es correcto. Esa sería la forma como nosotros actuamos desde esa perspectiva. Ok. En este año 2018, ¿cuál ha sido el accionar que ha tenido el Instituto en este tema? Ya. Vamos, le voy a contar, pues, desde la parte de aseguramiento y calidad, cómo se ha intervenido. Nosotros empezamos en 2016 con 35.736 personas pobres no afiliadas al sistema, o sea, que no estaban ni en el régimen contributivo, obviamente, por ser pobres, ni en el régimen subsidiado porque no habían sido cisbenizadas, que es la calificación. Desamparadas totalmente. Desamparadas totalmente, exacto. Y llegamos a 2018 con 28.344. ¿Cuánto tenían? ¿2.000 qué? 35.700 y estamos ahora con 28.300. O sea, menos. Menos, exacto. Lo que se quiere es cerrar esa brecha, que cada vez sean menos los que no están afiliados al sistema de salud, porque el sistema de una u otra forma les garantiza una mejor atención, acceder a sus derechos, a todos los servicios de prestación de servicios que nosotros podemos, pues, bien hacer. Yo, obviamente, que la salud es calidad de vida. Exactamente. Hace parte, como derecho fundamental, es un derecho a la dignidad humana, ¿sí? Eso es lo que cambió cuando se constituyó este derecho como un derecho fundamental. Eso en cifras, ¿cierto? Eso en cifras. Se puede decir que en cifras, o sea, disminuyeron la brecha de las personas que no tenían, pues, digamos, como la cobertura en salud. Exacto, de población no afiliada, es correcto. ¿Qué más se realizó? Por otro lado, pues, en esa parte, en esa subdirección, se encarga de la habilitación de servicios de salud. ¿Qué es eso? Hay un marco normativo de habilitación de servicios donde se establecen unos estándares que deben ser muy claramente cumplidos para que son los estándares mínimos con los que puede funcionar una institución prestadora de servicios. Desde un consultorio médico hasta la clínica u hospital de mayor nivel de complejidad que podamos tener en el departamento y en el país. Nos basamos en una normatividad y el instituto es el encargado en esa parte de velar, de vigilar y de revisar que esos requisitos se cumplan. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran ustedes en este sistema de la salud pública en Colombia y en Nariño? Ya, la principal dificultad siempre va a ser el recurso, ¿sí? La parte de dinero disponible para esto. Nosotros, pues, velamos como país inicialmente porque la calidad de los servicios sea la más adecuada, pero asimismo eso requiere una inversión, bien sea por el mismo Estado, en sus instituciones, llamémoslas empresas sociales del Estado, o en las IPS privadas, llámese clínica, consultorio, porque lo que se pretende en el marco normativo de habilitación es que esos requisitos mínimos se cumplan. Ya. Pero cumplirlos requiere una inversión. Hay una brecha entre lo que nosotros pretendemos cobrar como prestadores en algún momento, ¿sí? Y lo que nos exige la norma para cumplir, porque, pues, uno quisiera que, si yo invierto, asimismo obtuviera, pues, una rentabilidad. La rentabilidad, claro. Pero en el tema de salud no es un negocio tan tangible como otro tipo de negocios. Así es. Porque, pues, hablemoslo claro, nadie trabaja, pues, para perder, sino, pues, para por lo menos tener una... O sea, pero el negocio de la salud es muy rentable, demasiadamente rentable, porque IPS salen todos los días. Sí. Y se mira que los hospitales invierten, que hay clínicas, que, bueno, en fin, ahora todos, ahora todos ya forman sus SAS, forman sus IPS, y, bueno, pero lo que pasa es que hay, pues, un descontrol desbordado de abuso de los mismos administradores de la salud y de los mismos pacientes también que abusan en el uso del servicio. Exacto. Hay varios componentes que deterioran el sistema. Eso. Hablemoslo claro. Muchos son críticos de la ley 100, ¿sí?, en el sentido de que eso acabó con el Seguro Social, que era algo que todos querían, llamaban, ¿sí? Pero si uno se pone a detallar la norma basada en la ley 100 y lo que se vino de ahí en adelante, es muy buena, ¿sí?, porque pretende dar salud con justicia, con equidad, y ahora en el marco normativo actual, ¿sí?, la equidad es lo que más se busca. Es decir, que todos tengan el acceso en sus diferentes condiciones de entorno, de momento de vida social, ¿sí? a unas condiciones de salud muy iguales. Eso es equidad. Es que el sistema de salud colombiano, pues, yo sé que muchos me van a criticar y todo, pero es uno de los mejores modelos de salud en el mundo. Lo que pasa es que, pues, bueno, ha tenido sus dificultades, pero tiene cobertura, tiene integridad, o sea, tiene todos esos tres principios, digamos, de la salud que se quieren aportar, pues, la cobertura, pues, que tengan el servicio y todo eso, pero, pues, digamos que, pues, los malos manejos y lo que digo, porque no solamente ha sido culpa de las instituciones, también hay culpabilidad de los usuarios que abusan. Es correcto. Que abusan, o sea, que no tienen, digamos, la sintomatología que tienen o se hacen operar con operaciones estéticas que las pagamos nosotros. Las pagamos todos los colombianos y el gobierno, o sea, con cosas así. O sea, el doctor Omar Álvarez, quien es el director, pues, nos contaba que también, y hemos indagado que también, pues, hay muchísima parte de responsabilidad del usuario. Sí, claro que hay un componente del usuario. Cuando se hace uso no adecuado de servicios de urgencias, por ejemplo, y entramos a congestionar un servicio que está dado para eso, urgencias que sean, ojalá, vitales. Sí, claro. Sí. Bueno, a veces se pasa, ¿no? Porque uno va ya, mejor hecho, muriéndose, o sea, tiene que ver sangre para que lo puedan atender. Un saludito a los de Medimás, ¿no? Porque de verdad, qué mediocre ese servicio. O sea, es impresionante llegar a Medimás y, bueno, da rabia, créame, yo me siento como muchos colombianos, que me duele pagar la salud, porque es difícil. O sea, uno paga su salud y cuando vaya no lo atienden, las citas muy difíciles y todo. Sobre todo, pues, con una EPS, pues, como Medimás. Hay unas EPS, pues, que sí cumplen y que sí prestan el servicio. Doctor, ¿cuáles serían los retos más importantes que tendrían para este 2019? A ver, como retos, puntualmente hablando de nuestro departamento, hemos tenido que enfrentar el fenómeno migratorio de los venezolanos. Sí, como reto de salud pública, porque eso nos expone. Nosotros tenemos un certificado ahorita de cero casos de sarampión ya desde hace un tiempo. Si se nos presentara un nuevo caso a partir del mes de marzo, como autóctono, como propio, perdemos esa certificación con algo tan simple como un solo caso de sarampión. Pero no es solo eso. El fenómeno migratorio vemos con Migración Colombia, solo medimos la punta del iceberg, como normalmente lo decimos. Pero debajo de eso hay inmigrantes, llamémoslo, irregulares, que no hicieron su paso por frontera adecuadamente, que no están registrados, que no se los tiene contados. No se sabe dónde están exactamente. Pero ellos van trayendo, debido a su situación social en Venezuela. A su salud pública de allá también, digamos, precaria. Esa precariedad en la salud pública de allá la traen con ellos, consigo, lastimosamente. Y eso nos puede traer otro tipo de situaciones a nosotros. Aquí, hace ya 15 días, vimos dos casos de tosferina en uno de los refugios que hay. ¿Tosferina? De tosferina, que está controlado por la Secretaría de Salud Municipal de Pasto. Y pues la reacción tiene que ser inmediata en cuanto a controlar que eso no se nos vuelva una epidemia. Obviamente. Son situaciones de esas. Otro, las trabajadoras sexuales. Lastimosamente, el fenómeno que se ha visto, que se ha descrito, es que las mujeres, en su afán de sobrevivir, comprende uno la parte social, están viniéndose para acá. Nos reportaban en el municipio de Barbacoas, varias personas trabajadoras sexuales. De Venezuela. De Venezuela, sí. Y en un municipio que uno dice, es muy difícil llegar. Si llegaron allá, pues, podemos pensar de los otros municipios. Y están allá precisamente por la situación nuestra también, de violencia, de minería ilegal, de narcotráfico. De todo. Sí. Pero el condicionante es, si no hay protección, si no hay el uso del preservativo, entonces el peligro para que se aumenten los casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el departamento son bastante altas. Sí, no, la verdad es triste ver que Venezuela, cuando uno habla sinónimo de venezolano, de mendigo, de la persona que está limpiando vidrios, que está pidiendo limosna. Y si uno habla, o sea, es impresionante lo que ha pasado a este fenómeno. Uno habla de venezolanas y se tiene la palabra prostitución. Exacto. Porque, pues, no es mentira. Usted, lo dice el común de la gente, y salen los memes y los chistes y todas esas cosas, pero la verdad es una gran problemática. Bueno, ¿qué se tiene previsto para, digamos, para tener un plan de contingencia, me imagino, que ustedes tienen? En la parte de salud pública nosotros tenemos dimensiones que abordan gran parte de este fenómeno migratorio. Se han tenido reuniones con ONGs, con ministerios que han venido a hacer presencia a la frontera. Se tienen dispositivos, pues, organizados para el control en frontera de estas personas. Lo nuestro es vigilancia, pues, como ente sanitario, departamental. Tenemos que articularnos con muchos entes, ¿sí? Del Estado, con las alcaldías de los municipios. Lo que queremos es iniciar por un censo de esa población que no la conocemos. Conocemos lo que ha pasado regularmente, más no lo que está de migración irregular en el departamento. Tiene que ser grandísimo. Empezando por eso, que nosotros hemos de hacer ya llegar pronto a los alcaldes de todos los municipios una solicitud desde Gobernación para que se inicie ese censo. Que nos informen, ¿sí? Porque a partir de eso sabremos con qué nos estamos enfrentando. Planear recursos, planear situaciones, estrategias. De prevención, de prevención, ¿sí? El problema de trata de blancas, ¿sí? Es un fenómeno que se está dando. Las mujeres vienen dejando sus pocos recursos en el trayecto desde Cúcuta hasta Nariño. Lo que mirábamos es que cuando llegaban acá, algunas ya han vendido hasta su cabello. Sí, y quieren embarazarse para poder buscar como la nacionalidad. Sí, y son captadas estas que han vendido ya su cabello, que es el último recurso que tienen, pues ya son las que van captando los proxenetas, pues, y tratándolas. Eso es muy delicado. El problema, pero bueno, pues se tiene el trabajo, tiene que hacerse y tiene que planificarse. Sí. De otra parte, pues ya otro de los retos es articular la parte de participación social, ¿sí? En nuestro, ya hablando de nuestro sistema de salud colombiano, la participación social es un condicionante, ¿sí? Que se debe con nuestra ley fundamental, ¿sí? De derecho a la salud. Entonces, la ciudadanía, la población en general, debe ya ser partícipe de lo que nosotros organizamos como Estado para la atención de la población. Eso es como el reto, pues, importante de nuestro sistema para el próximo año. Nariño viene desde Presidencia, viene desde el Ministerio de Salud y es algo que se va a ver reflejado, pues, próximamente. Sí, señor. Doctor Carlos Julio Arellano, muchísimas gracias por estar en el canal Nariño Televisión. Bueno, a usted mucho gusto y gracias a la audiencia. Bueno, y que tenga una feliz Navidad también. Muchas gracias. Queridos televidentes, ya lo escucharon, el doctor Carlos Julio Arellano, subdirector de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Quédense con más información aquí en el canal Nariño Televisión porque nosotros somos siempre, siempre claros con la información.